¿Qué es la actividad semipresencial? Bueno, nosotros tenemos la orden de llevar cierto protocolo, lo establece así, cierta documentación de la persona, cierto registro de quien ingresa, a quien atendemos. En la mayoría de los casos y en la mayoría de las oficinas lo que se solicitó y se exhortó desde el ámbito municipal, desde la Intendencia y municipios, las autoridades correspondientes, ya lo habrán escuchado al Intendente y al Municipio, al Alcalde de Cardona. Bueno, en lo posible, todo lo que es la atención, como veníamos haciendo hasta ahora, mediante agenda electrónica, todas las consultas que las personas puedan hacer por teléfono, van a ser siempre atendidas. Tenemos una modalidad también de trabajo para resguardar el personal que es 50 y 50, es decir, en mi caso inicio hoy la actividad presencial, acá en la oficina, la número 2, en casa fértil. Número 2 me refiero a lo que son los órdenes cuando ingresan al lugar. Y bueno, la semana próxima ya no voy a estar, ¿sí? Vamos a trabajar en esa modalidad, se va a dejar un calendario, todas las áreas lo van a hacer, para que la gente que, bueno, que necesite alguna de las atenciones que se manejan en cada área, sepa cuándo el funcionario va a estar o cuándo no. En mi caso, en el área Departamento de Programación y Desarrollo, la semana que uno se está trabajando, es decir, que uno no acude a su oficina, a su lugar de trabajo, sí lo estamos haciendo desde casa, ¿está? O sea que comunicados, de todas formas, igual vamos a seguir estando. Yo creo que tanto el municipio como las diferentes dependencias trabajan muy bien, entonces creo que la ansiedad de las personas, de la gente, del público, la gente no quiera atrasarse con sus trámites comunes, de lo que significaba una vida supuestamente normal para todos nosotros. Entonces, bueno, ya este anuncio hizo que hoy temprano ya hubiera gente, acá en Casa Fértil, buscando diferentes soluciones en diferentes áreas. Así que, bueno, decirles que va a estar la cartelería en promoción y desarrollo específica, de la semana que se atiende presencial y de la semana que se atiende desde casa. ¿Y lo que tiene que ver con esta propuesta reciente del ciclo de talleres para micro y pequeña empresa, cultura financiera? Bueno, como ya habíamos hablado en otra oportunidad, en lo que respecta a los talleres, que todos los años programamos desde el Departamento de Promoción y Desarrollo, habíamos estado hablando de los talleres que van a comenzar mañana, 26 de mayo, los talleres para emprendedores, en este ciclo que son cuatro talleres, que va a ser 26, 2, 9 y 16 de junio. Y bueno, y a su vez estábamos trabajando también, esto ya desde el año pasado, desde fines del año pasado, lo que es la cultura financiera. Teníamos como un debe, de hecho en estos días ya comenzó de forma virtual también en Dolores. Y bueno, estamos ya abriendo las inscripciones para lo que va a ser este ciclo de talleres de cultura financiera para micro y pequeñas empresas. Esto es un trabajo en conjunto desde la Intendencia, desde el Centro Comercial de Soliano y desde Andes, la Agencia Nacional de Desarrollo. Bueno, bajo el lema Formando Emprendimientos Sostenibles, la idea es tratar diferentes temáticas, el contenido de qué es la educación financiera, qué son los servicios financieros, para qué tomamos créditos, también cómo aumentar los ahorros a las empresas. Y luego también se va a profundizar mucho en temas que las empresas están solicitando desde siempre, y más en estos momentos, con la situación que estamos viviendo, qué son los temas de efectivo, cheques, cartas de crédito, transferencias, todo lo que tiene que ver con la educación financiera de un comercio, de un local, de una pequeña y mediana empresa.